Roche Cuanto amor tienes tu, cuanto amor tengo yo Y ya ves que estamos juntos, esto es amor, esto es amor Cuanto amor tienes tu, cuanto amor tengo yo Y ya ves que estamos juntos, esto es amor, esto es amor Tú quisiste olvidarme, pero no lo conseguiste Y hasta de mí desconfiaste, y hasta con otro tú estuviste Tú quisiste olvidarme, pero no lo conseguiste Y hasta de mí desconfiaste, y por un tiempo en mí no creíste Tanto amor, tanto amor, ay mi amor Tanto amor, tanto amor, ay 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 Tanto amor, tanto amor, ay mi amor Tanto amor, tanto amor, ay 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 Te quisiste olvidarme Pero no lo conseguiste Y hasta de mi desconfiaste Y hasta con otro tu estuviste Tu quisiste olvidarme Pero no lo conseguiste Y hasta de mi desconfiaste Y por un tiempo en mi no creiste Tanto amor, tanto amor Ay mi amor Tanto amor, tanto amor Ay, ay, ay Tanto amor, tanto amor Ay mi amor Tanto amor, tanto amor Ay, ay, ay Tanto amor, tanto amor Tanto amor, tanto amor Tanto amor, tanto amor Tanto amor